Creo que tenemos en conexión a María Belén Núñez. Sí, exacto, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto María Belén Núñez, es licenciada en nutrición e integrante de Sanar. Exacto. Y nosotros, María Belén, te llamamos porque, bueno, en estos días se estuvo discutiendo la ley de etiquetado frontal. Todo da la impresión de que se va a volver a discutir en un par de semanas y que posiblemente sea aprobada la ley. Y es una buena ocasión para poder conocer cuáles son los beneficios del etiquetado frontal y cómo es la nutrición en la Argentina y qué es lo que los argentinos consumimos y que no conocemos. Totalmente. Bueno, como decías en un principio, la ley se viene discutiendo hace varios años ya, incluso de sesiones anteriores. El 29 de octubre del año pasado se pudo lograr una media sanción en el Senado de un etiquetado frontal. Y ahora el 26 de octubre va a haber una sesión en donde ya con el dictamen de mayoría de las comisiones creemos que ya se va a estar aprobando. La importancia, como me preguntabas, bueno, primero viene a subsanar esto que nosotros directamente no sabemos lo que estamos consumiendo porque tenemos una oferta cada vez más grande de productos procesados, ultraprocesados, que sería todo lo que viene empaquetado, que viene con demasiada cantidad de ingredientes que la industria los agrega con un objetivo de vender y no alimentar. Y lamentablemente eso esconde muchos riesgos para nuestra salud porque tienen un excedente de todo lo que es la sal, el azúcar, las grasas totales o las grasas saturadas, las calorías, que sabemos que son el principal factor de riesgo para la gran cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles que hoy en día tenemos. Entonces lo que viene a subsanar vendría a traer un poco de información al consumidor para que haga elecciones más informadas de una forma autónoma donde pueda advertir el riesgo de este sobreconsumo a través de un octógono de color negro con letras blancas que va a advertir el exceso de alguno de esos nutrientes líricos que recién mencioné. Y a su vez tiene otras ramas porque es una ley integral en las cuales de esto salen regulaciones, por ejemplo, en los entornos escolares, todo lo que son los productos que tengan al menos uno de esos sellos de exceso en algún nutriente crítico, no va a poder ingresar a las escuelas. No se va a poder vender en los kioscos, dar en los comedores, en las cantinas. El Estado mismo no va a poder hacer las asistencias alimentarias con este tipo de productos. Nosotros sabemos que el Estado hace mucha asistencia alimentaria, pero lo hace en base a una cantidad grande de productos procesados, ultraprocesados. Entonces si hay algún exceso de estos nutrientes críticos, eso no puede entrar a las escuelas. Y a su vez la otra rama que tiene también la ley es la parte de la regulación de todo lo que es el marketing. Hoy sabemos que muchas personas eligen y elegimos, me doy también por aludida, productos a base de su podcasting, ¿no? Si es de color verde, si tiene alguna promesa, algún claim, algún beneficio. Si es de color verde, uno intuye que es algo ecológico, si es celeste, que es algo dietético. Inclusive con los mensajes, cuando dice saludable, cuando dice natural, todas esas palabras nos van coctando y lo vamos eligiendo según lo que dice el frente del envase, que es para engancharnos. Es el gancho. Y obviamente la población más vulnerable, como decías recién, son los niños y niñas. Sabemos que cuando a ellos les ponen muchos colores, personajes infantiles, un jugador de fútbol, un influencer, un dibujito que esté de moda, eso hace que los niños y niñas lo pidan a sus padres o madres para que se lo compren. María Belén, contanos cuáles van a ser las limitaciones a la publicidad, al marketing de estos productos. Bueno, todo lo que son los mensajes de beneficio, cuando te empiezan a prometer que con esto vas a crecer, vas a tener huesos más fuertes, vas a ir de cuerpo, vas a bajar de peso, todos esos mensajes de beneficio no van a poder estar si el producto tiene al menos un exceso de algún nutriente crítico. Lo que son los personajes infantiles, tampoco van a poder estar. Solamente va a estar el envase con el nombre del producto, pero sin al personaje infantil, porque se han hecho un montón de estudios en donde se ve que todos los productos que se promocionan con un personaje infantil son productos no saludables. A su vez tampoco se va a poder patrocinar los regalitos, dice que vienen, por ejemplo, dentro de un huevito de chocolate, o los figuritas que vienen adentro de algún paquete de papas fritas, eso tampoco va a poder estar. Tampoco los sellos de aval, hay muchas organizaciones médicas y científicas que ponen su sello de aval, que son regulaciones no en cuanto a salud, sino comerciales. Por ejemplo, ahí tenemos en Góndola mermeladas con el sello del médico nutricionista famoso, solo porque le redujeron un 25% del azúcar, o tenemos papas fritas de la Sociedad Argentina de Cardiología con su sello allí, porque tienen un poquito menos de sodio. Todos esos sellos de aval no van a poder estar, porque obviamente generan una información confusa. No, por supuesto, y la verdad que la gente, obviamente, los padres mismos, uno en el día a día, no sabe qué consumir porque resulta que lo dietético no es dietético, lo sano no es sano y viceversa. Entonces, terminás consumiendo lo que te venden y que no es bueno para tu salud. Tengo entendido que esta ley de etiquetado se ha aplicado en otros lados y que ha tenido beneficio. Si no leí mal, en Chile hubo, hay una ley y hubo una mejoría en la salud de la población. ¿Qué me podés decir de eso? Sí, de hecho, nosotros, bueno, tomamos el ejemplo de los países de la región que ya lo implementaron, porque ya hay muchísima evidencia científica de que este etiquetado es el mejor, es el que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, es el que recomienda FAO, UNICEF, y justamente de Chile, como mencionabas recién, además de otros países que ya lo tienen, como Uruguay, Perú, México, ahora recientemente Colombia, son los que mayor generaron evidencia científica respecto a que la gente empezó a elegir productos que no tuvieran sello, disminuyó un 25% el consumo de bebidas azucaradas, disminuyó también el consumo de los cereales azucarados, esos famosos que se llaman de desayuno, entre comillas. También hubieron repercusiones en cuanto a que la gente no deja de consumir, porque siempre se crea mucho pánico económico alrededor de esto, y las industrias empiezan a reformar, reformular sus productos. Bueno, se tienen que reformular porque, a ver, tienen que empezar a hacer productos que la gente los quiera comprar, así que van a tener que optar por lo sano o por lo que no tenga acceso de todas esas cuestiones que nos hacen daño, ¿no? Claro, para sacarse los sellos de encima, digamos, ellos reformulan sus productos y empiezan a vender más de los productos que por ahí no tenían sellos, por ejemplo. Sabemos que la bebida más conocida del mundo, la de la etiqueta roja y negra, también produce agua mineral. Entonces, bajan un poco las ventas de lo que serían las gracias azucaradas y empieza a subir la del agua mineral. O sea, las industrias se pudieron adaptar y el consumidor fue mejorando sus patrones de compra, porque obviamente es una etiqueta algo que es muy fácil de comprender. A diferencia de otros que también a veces están en cuestión, este es el que fue estudiado, que lo entiende la gente, incluso con niveles socioeconómicos bajos o poblaciones vulnerables, como un adulto mayor o un niño. Quería preguntar, María Belén, sobre las enfermedades cuyo crecimiento la población está sufriendo justamente por consumir estos alimentos, que posiblemente son ricos y que nosotros no conocemos cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son el crecimiento de enfermedades a raíz de estos alimentos que no son sanos? Bueno, las enfermedades en general son las que nosotros llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. La más conocida y la que es endémica directamente es la obesidad. Hoy sabemos que 7 de cada 10 adultos tienen algún nivel de sobrepeso u obesidad y 4 de cada 10 niños y niñas tienen algún nivel de sobrepeso u obesidad. Y esa es la puerta de entrada a todas las otras enfermedades que se van derivando, que son consecuencia del estilo de vida y de la mala alimentación, el sedentarismo y todo lo que nosotros ya conocemos. Las otras enfermedades pueden ser, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, un hígado brazo, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, algunos tipos de cánceres, que no solamente es que aumenta la cantidad de personas que se enferman, sino que se dan a edades más tempranas. Hoy tenemos niños y niñas diabéticos a edades muy pequeñas. Entonces lo que viene a tratar es de mejorar la calidad de vida de las personas, la expectativa de vida de las personas y evitar este tipo de enfermedades que son producto de una mala alimentación, pero no de alimentos que nosotros no conocemos, de productos que no conocemos. Lo que tenemos que diferenciar muy bien es lo que es una alimentación a base de alimentos reales, o sea, naturales, procesados, que nosotros sabemos que, por ejemplo, algunas veces estuvieron vivos, como puede ser una fruta, una verdura, una carne, una legumbre, un grano entero, una semilla, un fruto seco, ¿no? De lo que sería todo este mundo de procesados y ultraprocesados, que son los que vemos mayoritariamente en los supermercados, en las promociones, en todo lo que son esas góndolas enormes de variedades, de un montón de productos refinados, con ingredientes muy baratos, que obviamente son más sabrosos porque hay diseño atrás de todo esto, hay gente que conoce muy bien todo lo que es la sensorialidad, y saben que si combinan, por ejemplo, el azúcar con la grasa, con la sal, y alguna harina refinada, ese producto uno no lo puede parar de comer. Un gran ejemplo es, por ejemplo, no sé, un snack. Un adictivo, como las papas fritas de paquete, ¿no? Sí, 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 de hecho, están formulados específicamente para eso, con resaltadores del sabor, con un montón de aditivos químicos, que es lo que le da, por ejemplo, no sé, la crocancia, la textura, la cremosidad, todo esto está buscado para generar una gran satisfacción, obviamente se estimulan sectores del cerebro de la recompensa, como si fuera una droga, y la gente no puede parar de comerlos, y hace que a los alimentos frescos que yo mencionaba hace un ratito, les parecen desabridos, y se va cambiando el patrón de consumo en detrimento de nuestra salud. Te quería hacer una consulta, María Belén. Esto ojalá prospere, ojalá la ley no solo se apruebe, sino que se aplique a la brevedad. La verdad que voy a estar re feliz el día que entre a un supermercado y vea las etiquetas pegadas en los productos. Te hago una consulta un poco más abarcativa. Ahora, ¿se ha hecho esto a nivel comercio, viste, con los productos que venden, no sé, desde un restaurante a una cadena de comida chatarra? ¿En algún país del mundo se ha hecho algo más avanzado o no? ¿No hay nadie que haya hecho algo al respecto de esto? Al respecto de alimentos que son producidos, por ejemplo, en un local de comidas o que son envasados en presencia del consumidor, no, todavía lamentablemente no hay. Esto abarca a todo lo que es envasado fuera de la vista del consumidor. Todo lo que vendría a ser empaquetado sin que el consumidor esté presente. Obviamente es una puerta de entrada a regulaciones futuras, donde también se debería abarcar todo lo que es la producción de alimentos frescos o la producción de comidas de roticerías o en casas de comida rápida o comida chatarra, como le decimos nosotros. Esto sí es algo que se tiene que hacer a futuro. Por eso, este es el primer paso. Y ahora en más, después tienen que venir otras derivaciones de otro tipo de políticas más abarcativas. Perfecto, perfecto. Sí, sí, porque yo no tengo duda que lo que se vende procesado es dañino, pero tampoco tengo dudas que las grandes cadenas que venden alimentos preparados son tan o más dañinos que muchas de las cosas que compramos en el mismo supermercado, ¿no? Tal cual, sí, 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 tal cual. Pero bueno, cuando uno ve por ahí las encuestas de gastos de hogares, se ve que se consume bastante más todo lo que es producto ultraprocesado que por ahí lo que puede llegar a ser de una roticería o una comida hecha, de un delivery, por ejemplo, hay un patrón de mayor consumo de todo lo que es empaquetado. Perfecto, perfecto. Bueno, Ricardo, no sé si tenés alguna pregunta más para la licenciada. No, la verdad es que fue muy, muy interesante, muy ilustrativa. María Belén Núñez, le agradecemos muchísimo el contacto. Y vamos a estar muy atentos a las etiquetas frontales. Sí, ojalá que sí. Juan José y yo somos dos gorditos que nos gustan las cosas ricas. No, no, para no, para no, para no, para no. Nos va a ayudar. Un ex gordito, estoy a dieta, ni quiero hablar de eso. Yo también, yo estoy a dieta permanente, pero viste que es difícil. El etiquetado nos va a servir para saber qué cosas tenemos que evitar, así que... Qué cosas no tocar. Escucho, la lucha que ustedes han hecho y que hoy culmina con la sanción, esperemos que esta vez se pueda realizar, de una ley que nos va a beneficiar a todos. Muchas gracias, María Belén. Seguimos en contacto. Bárbara, gracias a ustedes. Hasta luego. Bárbara, gracias a ustedes.